El Cool State Apartments se encuentra en el centro de Buenos Aires y ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita. Cuenta con piscina al aire libre con solar y room. Los apartamentos del Cool State Apartments están totalmente anueblados y disponen de aire acondicionado, calefacción y balcón con vistas completas. La cocina está bien equipada y hay televisión por cable y baño completo. El establecimiento cuenta además con centro de fitness y terraza en la azotea. El establecimiento se encuentra a dos calles del Hipódromo de Palermo y a cinco calles del Parque de Palermo. El Aeroparque Jorge Neubey está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com